... ... Con mucho éxito esta colonia de vacaciones que es la cuarta consecutiva que está coordinada por el profesor Martín Flores que es dependiente de la Dirección Municipal de Deporte y de la Secretaría de Desarrollo Humano Muy contento porque los padres se van conformes sabiendo el gran trabajo que tiene el profesor, con los chicos y también con los niños digamos así que tuvieron todas las clases de actividades deportivas, recreativas bicicleteadas, natación no hizo una mala jugada del tiempo pero a la vez quiero decirle que desde la Secretaría de Gobierno de Centralización hemos aportado dentro del CPB en forma conjunta también con la Dirección de Salud acá también se encuentra la doctora Merice y quiero decir que vuelvo a repetir de que se han beneficiado Cuyalla Barrio Norte 790 viviendas Ciudad de Nieva y en más quiero dejar la palabra al coordinador el profesor Martín Flores Bueno Martín Flores ¿Cuál es el balance que te deja esta colonia 2015? La verdad que es muy positivo la colonia está creciendo año a año la verdad que la respuesta del barrio y de los barrios aledaños ha sido muy buena este año hemos tenido un promedio de 100 chicos por día dentro de la colonia lamentablemente debido a la incremencia del tiempo del día de ayer no hemos podido hacer el cierre en el complejo de Sutiaga con la muestra de natación que era lo que teníamos previsto así que bueno estamos haciendo hoy el cierre acá en la plaza al frente del CPB y bueno tratando de cerrar un hermoso verano la verdad que fue muy bueno para nosotros la coordinación entre las direcciones de deporte a la que pertenezco el CPB y bueno las distintas áreas de la municipalidad que han estado colaborando y aportando su granito de arena en este verano para que las actividades de los chicos sean placenteras la verdad que nos dejaron muy contentos doctora Marise de la dirección de salud y zoonosis un aporte fundamental para esta colonia si un aporte como en todas las otras colonias también aprovechando que tenemos un equipo muy bien consolidado en el barrio Cuyaya a través del CPB del señor Barbosa junto al equipo de la doctora Alba también y de la dirección en general venimos a dar el aporte para que este cierre tenga un colorido también saludable así que vamos a estar con la charla de nutrición salud bucal se han preparado una mesa de comidas saludables golosinas saludables y los chicos se vayan a llevar un recuerdito que tiene que ver con el taller que consiste en un kit de salud bucal una toallita y el jabón para recordar la importancia del lavado de manos sobre todo en el verano